Estar metido en esta jaula ya ha perdido el control Tranquilo miso, tranquilo miso, soy el fruto de esas semillas que el viento nos llevó Y ahora soy lo que soy, my nigga you know, de estar metido en esta jaula ya ha perdido el control Tranquilo miso, tranquilo miso, soy el fruto de esas semillas que el viento nos llevó Y ahora soy lo que soy, my nigga you know, crecí en un pueblo rodeado de niebla Pensé que la vida no era tan perra, hasta que mi padre me dijo get out Tú ya estás listo, ya será la pelea, desde mis quince buscando allá afuera Algo inóspito que no sé qué era, pero la calle me adoptó haciendo de esta ya mi religión Niñas paralelas que esperas, rezándole un Dios que nunca me contesta Sigo sentado esperando su respuesta, la noche cae no suma ya solo resta Y cuando cae la noche los maleantes hacen fiesta Traigase vino, traigase lo que usted quiera Pero no more bitches, you know, fucking problemas Alejao la mierda del sistema, esta es la verdadera esencia o mi puta crema Nunca vistes, nunca tú me vistes, dejarlo todo sin tener una estrategia Nunca vistes, nunca lo sentistes, porque no sabe lo que fluye por mis venas Estar metido en esta jaula ya ha perdido el control Tranquilo miso, tranquilo miso Soy el fruto de esa semilla que el viento nos llevó Y ahora soy lo que soy, my nigga, you know Estar metido en esta jaula ya ha perdido el control Tranquilo miso, tranquilo miso Soy el fruto de esa semilla que el viento nos llevó Y ahora soy lo que soy, my nigga, you know Cuántas peleas, cuántas riñas me tocó aguantar Cuántas veces empastillado me tocó arrancar El sentimiento de la vida ante la realidad Si no te paras en la raya te pueden rayar Ya lo intentaron una vez, no fueron capaces Ni secuestrado ni la migra me pudo alcanzar Si mala hierba nunca muere, ¿qué esperas, mamá? Yo sigo tranquilo en vos, te pula sticking high Haciendo planes, movida y au Paso tras paso aprendiendo más niggas que la que hay Paso tras paso aprendiendo más niggas que la que hay Paso tras paso aprendiendo de mi amigo hacia atrás Estar metido en esta jaula ya perdido el control Tranquilo miso, tranquilo miso Soy el fruto de esa semilla que el viento nos llevó Y ahora soy lo que soy, manegue y un out Estar metido en esta jaula ya perdido el control Tranquilo miso, tranquilo miso Soy el fruto de esa semilla que el viento nos llevó Y ahora soy lo que soy, manegue y un out